Allí mire tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonríe al descubrir dos mil maneras para quererme Uy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien Parece que tu me conoces la guitarra sentada con tu taza de caja Lloré porque tu voz no está en la casa reí porque me amaste con todo tu ser Es como una amistad que me borra la mano y lo que empagas para dormirse Y como seré sin ti ¡Ay! ¡Bien! 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 Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma y la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas de sueños, ilusiones renovables Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Y amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar como tu corazón Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que eres mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, al cielo de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Y toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin firmar un documento Sin mediar un previo aviso Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos No me obligas ni te obligo Porque al fin sé que soñamos Tú conmigo y yo contigo Tu destino es como el mío Si eres barco yo soy vela Y si eres cauce yo soy río Si eres llego yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Si eres barco yo soy vela Y si eres cauce yo soy río Si eres llego yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso La niebla que se posa en la mañana Las piedras un camino Un camino en la colina El ave que se elevará El alba que nos llegará La nieve que se fundirá Corriendo al mar La almohada aún caliente guarda vida Y en ciertos pasos lentos Y en ciertos pasos lentos una niña Los pasos de serenidad La mano que se extenderá La espera de felicidad Por esto y por lo que tendrá Yo canto tranquilamente La voz de fiesta La banda en fiesta Y canto corriendo el viento Cantó la vida entera Y canto la primavera Y canto rezando también Alguien me escuchará Quiero cantarle Siempre cantarle El aroma de café en la cocina La casa que se llena de alegría El ascensor que no va El amor a mi ciudad La gente que sonreira Son de mi calle Las ramas que se cruzan hacia el cielo Un viejo que camina en solitario El verano que no se hará El trigo que madurará La mano que lo acogiera Por esto y por lo que será Yo canto Tranquilamente Tranquilamente La voz de fiesta La banda en fiesta Y canto Cubriendo el viento Cantó La vida entera Y canto La primavera La primavera Y canto Rezando también Alguien me escuchará Quiero cantarle Siempre cantarle 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 Tranquilamente Cantarle La voz en fiesta Cantarle 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 ¡Oh, qué bonita! Cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar Un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir Sin nadie que le impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca ya podrá Volver atrás Un horizonte al descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir Podemos decidir Cómo vivir Podemos decidir Sin nadie Que le impida Un mundo ideal Un mundo ideal Un horizonte al descubrir Un mundo para ti Para los dos Para los dos Llévame Llévame A donde sueñes Tú Un mundo ideal que compartir ¿Qué alcanzas tú juntas a mí? ¡Gracias!